Hoy nos acompaña Noe Previtera, ella es autora del libro Mi Cuerpo, Mis Reglas y es coach de Comer Intuitivo. Todos me conocen como la Noe, soy autora de este libro Mi Cuerpo Sin Reglas que refleja un viaje de autoconocimiento, ese libro refleja mi camino, además soy licenciada en kinesiología y fisioterapia, tengo un título en ciencias médicas que no está de más de decirlo. Y me estoy dedicando netamente ahora a la difusión de todo lo que es el proceso, el camino para que más mujeres puedan transitar esto de dejar de sufrir con su cuerpo y la comida para empezar a encontrar otro tipo de libertad. Pues me encantaría saber, porque he estado mirando y he visto que has administrado un gimnasio durante años y me encantaría saber qué te hizo hacer este cambio de llevar un gimnasio a ser coach de Comer Intuitivo. Bien, a mí la vida me dio una cacheta en realidad para que me despierte de lo que estaba haciendo. Yo termino con un gimnasio, termino siendo licenciada en kinesiología y fisioterapia, técnica en entrenamiento, o sea, tengo 10 años de carrera universitaria, todo para el movimiento físico, para el entrenamiento y la rehabilitación deportiva. Tengo capacitaciones en otros países, yo capacitaba a otros profesores en Argentina. ¿Por qué? Porque desde los 14 años había empezado en un comportamiento tipo noréxico, restrictivo con la comida, y a los 15 empecé con atracones. Viví 16 años de mi vida con atracones. Entonces, yo creía, porque todo allá afuera te dice, que para los atracones, para el descontrol con la comida, es tener una disciplina, es sacar ciertos grupos de alimentos, porque puedes que seas adicta a la comida, es ordenar y cambiar hábitos. Y no solamente allá afuera te estoy diciendo con el manejo común de las personas de lo que creen de la relación con la comida, sino también, yo pasé por tres institutos de trastornos de la conducta de la alimentación, movida por esto de que tenía episodios de atracones, y cuando llegaban los tiempos en que tenía episodios de atracones, era más fuerte que yo, no sabía qué era lo que me controlaba a mí. Hoy entiendo todo, ¿no? Pero no sabía qué era esto que me controlaba a mí. Entonces, tenía episodios, tenía temporadas en que podía mantener la dieta, que iba re bien, hasta bajaba de peso, y después tenía, pum, una temporada de descontrol total. Entonces, pasé por clínicas, te estoy hablando hace 20 años atrás, las clínicas no manejaban lo que tendrían que manejar hoy, hay muchas clínicas que hoy ya manejan todo el concepto también que yo manejo. Pero, claro, el atracón se medicaba. Entonces, te daban topiramato o diosaflex, cosas para, digamos, bajar las señales de estímulo del sistema nervioso y mantenerte tranquilita, ¿no? Para que no tuvieras ese episodio de atracón. Entonces, mi vida fue tratar de buscar solución a eso. Entonces, empecé a ir a gimnasios, porque también utilizaba, yo no me purgaba vomitando. Esto es fuerte lo que estoy diciendo, ¿no? Pero no me purgaba vomitando, me purgaba haciendo actividad física. Entonces, empecé a ir a los gimnasios. Y los gimnasios, veía gente que tenía cuerpos que yo quería tener. Entonces, empecé a estudiar cuando terminé el secundario para empezar a trabajar en gimnasio. Entonces, estudié una tecnicatura en actividades físicas, que me llevó como tres años. Después estudié licenciatura en quinesiología y fisioterapia en la Facultad de Medicina de Argentina. Me especialicé en rehabilitación deportiva. Durante todo ese transcurso de educación, abrí mi gimnasio. Abrí mi gimnasio porque estaba totalmente convencida que era mediante el control, mediante el movimiento del cuerpo, la actividad física. En mi equipo del gimnasio tenía nutricionistas. Hacíamos equipos y grupos de baja de peso, de control de alimento. Entonces, lo que siempre me has creído, ¿cierto? No es ajeno a la creencia normal y popular de que eso es así. Y en todo esto, siempre había episodios de atracones. Mis atracones nunca se fueron. Había como episodios más buenos, años mejores, años peores. Le decía yo, según la cantidad o no de atracones que tuviera. Y en todo esto de estar envuelta en los gimnasios, a partir del año 2010 está el boom fitness, ¿cierto? A mí me agarra en esa época mi gimnasio, desde el 2008 hacia adelante. Me agarra en el boom fitness. Entonces, en los gimnasios empezamos a entrenar mucho para, ya no es bajar de peso, es cambiar la composición corporal. Es ser más como las que están ahí en los escenarios y compiten en fitness y en fisicoculturismo. Es comer mucha proteína, comer menos carbohidratos y cambiar la composición, el porcentaje de grasa. Entonces, me metí en esa onda también, porque dije, es acá la solución. Te he visto en fotos. Bueno, te he visto en diferentes fotos que sí, que realmente llegaste a tener un cuerpo muy fitness. Sí, entonces me metí en eso, pero fíjate, el motivo por el cual me movía eso, era porque siempre estaba al borde de atracones, pero al mismo tiempo siempre estabas restringiendo la comida porque podía bajar un poco más de peso, porque nunca estaba conforme con lo que era. Nunca estaba conforme. No, nunca, nunca. Siempre o mis piernas eran demasiado grandes o mis caderas o tendría que estar un poquito más tonificadas. Entonces, en esto de que yo siempre querer ajustar más, restringir, modificar la alimentación, eventualmente se llevaba al atracón, pero no lo entendía en ese entonces y nadie lo entendía en ese entonces. ¿Sí? No se entendía. ¿Tú lo contabas? O sea, es decir, claro, era algo que tú llevabas contigo. Totalmente en escondidas. Vale, vale. Totalmente en escondidas, porque tenía una imagen, una imagen, que era dueña de gimnasio, licenciada en gimnasio de fisioterapia, llevaba toda una empresa delante, tenía 500 socios en el gimnasio, más un equipo de trabajo de profesores, nutricionistas, estaban todos bajo mi cargo. Entonces, tenía toda una imagen que mantener. ¿Y qué pasó? Habla mucho de las redes sociales, las redes sociales son así, sin embargo, cuando yo veo conductas que son idénticas a las que yo tenía, son idénticas y las están promoviendo por redes sociales, yo me huelo, lo huelo, porque encima creo que es la clínica que le da el ojo a uno cuando ha vivenciado algo y lo ve en otra persona y no más, así, lo ves, escaneas la persona y ya sabes. Claro. El que ha pasado por depresión, el que ha pasado, sabe, reconoce todo el lenguaje corporal, entonces en mi gimnasio entraban, paseaban las chicas y yo lo veía, en todas, tenía episodios de vómitos de mis alumnas en el baño, porque yo también lo había hecho, entonces yo cuando sabía, sabía lo que ocurría. Las épocas cercanas al verano donde todas empiezan a hacer locuras para bajar de peso, para llegar al verano, ¿viste? Como si el verano te fuera a tropezar, para llegar al verano, ¿no? Se veía eso. Era la ambulancia y servicio de emergencia que lo tenía que tener bien ajustado y pagar un plus por las dudas alguien se descompusieron en el gimnasio. Yo creo que todo dueño del gimnasio sabe eso, de que la época en que estamos llegando al gimnasio tenemos desmayos, descomposturas, crisis de electrolitos, desvanecimientos, pérdida de conciencia. Las mujeres, ¿eh? Sí, bien. Entonces, bueno, me meto yo, porque teóricamente yo estaba haciendo todo lo que había que hacer. Todo lo que los médicos te dicen, todo lo que los médicos te aplauden, todo lo que la comunidad y la sociedad en general y la cultura en la que vivimos te aplaude, yo lo hacía. Un estilo de vida, llevaba mi comida a las fiestas para no salirme de la dieta. Eras re disciplinada, porque era todo, ¿quién? Las nueve, mirá qué disciplinada, ¿no? Entrenaba domingo, domingo, porque los días que no entrenaba me da miedo de engordan. Y seguro que la gente te admiraba, ¿no? Y aplaudía. Sí, era qué disciplina, me encanta, me encantaría ser como vos, fijate la fuerza de voluntad, y en realidad era mucho miedo. Mucho miedo al descontrol que después tenía, mucho miedo a volver a mi casa los fines de semana y tener atracones. O sea, me mantenía entretenida los fines de semana también, porque los fines de semana eran el ámbito donde me atracaba, el tiempo donde me atracaba. Entonces, me metí en competir en fitness, y creo que esas competencias fueron, en realidad, mi camino, la última milla para darme este sopetón que me di contra la pared, ¿no? En la última competencia de fitness que participo, que fue en Estados Unidos, me preparo con un entrenador nuevo, en realidad el entrenador que estaba teniendo antes, lo tengo que siempre reconocer a esto, fue un entrenador que me llevó muy bien, la admiro y la respeto todavía, eso sigue trabajando en fitness, porque me llevó muy bien. Pero después me cambié con un entrenador porque quería más, siempre la nueva inconformista con sus resultados corporales, ¿no? Lo vivimos siempre, todas, todas hacemos lo mismo, todas. Por eso las estadísticas dicen que el 91% de las mujeres del mundo están insatisfechas con la imagen de su cuerpo. Y creen que esa insatisfacción se iría si cambiaran algo de su cuerpo o bajaran de pies. Entonces, estamos todas, es como un virus general global que ha atacado la mente de las mujeres. Y me meto en la última competencia de fitness con un nuevo entrenador, y este lo explico en mi libro, que yo siento que ese entrenador estaba más dispuesto a destruir mi cuerpo de lo que yo estaba dispuesta a destruir mi cuerpo. Me metí nueve meses en una preparación, en una mezcla entre keto, en una mezcla entre hiperproteica, había cero carbohidratos durante nueve meses, mi cuerpo empezó como a darme cinta más de que estaba colapsando metabólicamente. Me empezó, me daba todas las señales, yo no lo escuchaba, quiero seguir y llegar a la competencia, era lo mío, ¿no? Hacemos, esto lo hacemos siempre, es, tengo una fractura o estoy enferma, no me importa, yo voy a seguir entrenando, no voy a escuchar el cuerpo, bueno, yo era así. Y llego a la competencia muy estresada, la preparación en sí, el no escuchar mi cuerpo, hizo todo un combo que explotó. Volví de la competencia y empecé a tener un periodo de atracones como nunca antes lo había tenido en la vida. La intensidad y la frecuencia de atracones nunca la había experimentado, ni siquiera en mis épocas más oscuras de atracones cuando era más chica. Entonces volví a ser la Noelia de 15 años que tenía atracones, literalmente. Me volví una niña teniendo atracones. Nunca había experimentado eso, más que mi cuerpo había colapsado, o sea, físicamente no podía entrenar. Mi método de purga quedó cuartado. No podía levantarme de la cama, no podía levantarme de la cama. Mis niveles de cortisol eran bajos, o sea, siempre dicen, tenés que tener estrés para que sea un cuadro de cortisol, un cuadro de estrés, tenés que tener niveles altos de cortisol. En realidad no. Llevo un momento en que el cortisol ya no puede mantener esos niveles altos y ni siquiera hace la curva para que vos te despiertas a la mañana. Mi cortisol estaba ahí abajo. No había estímulo, no había respuesta corporal. No me levantaba de la cama, pero tenía atracones. Cuatro o cinco por día y aumenté 30 kilos en tres meses. En tres meses. 30 kilos. Fueron como cinco tallas de ropa. Entonces me recluí en mi habitación y no dejaba que nadie me viera, porque imagínate, volví de la competencia dueña de gimnasio, no quería que nadie me viera y cuando tuve que salir de mi casa, y esto lo cuento en mi libro, así que lo dejo para que el motivo por el cual salí es un motivo muy doloroso, pero entendí que la vida me estaba llevando a que saliera de mi casa. La gente no me reconocía. Eran 30 kilos más en tres meses. Y realmente pensé en morir. Pensé muchas veces para suicidarme. ¿Cómo suicidarme si me tenía que suicidar porque yo no soportaba más? Hasta que me dio un cachetazo a la vida y me gustaría que lo lean en el libro, pero lo voy a contar. Fallece uno de mis mejores amigos. Yo pidiéndole al cielo así, mándame algo porque yo no sé cómo salir de esto, siento que mi vida se acabó, no tengo ganas de vivir, y como que le pedí al universo, al cielo, a Dios, a quien fuera, que me mandaron una señal de cómo salir. Y a los tres días me avisan que había fallecido mi amigo. Entonces, me tuve que llamar a mi mamá que me compré la ropa para ir al funeral. Y en ese funeral estaban todos mis mejores amigos, mis conocidos, la gente con la que me daban el gimnasio. Él era alumno mío de gimnasio, todavía tengo fotos de Bubu en el feed de Instagram. Cuando vos vas bien abajo están las fotos de Bubu, y nadie me reconocía. Volví de ese funeral, del entierro, y dije, acá tiene que haber algo más. Esto fue muy clarito para mí, la señal esa de que dame una señal para salir de esto, que alguien que amaba la vida se fuera, fue muy clarito para mí. Y entonces empecé a buscar, 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 y ahí encontré. Encontré un libro de Catherine Hansen, que siempre nadie lo menciona, pero porque está en inglés solamente, se llama Cerebro sobre Atracón. Y ahí Catherine me explica porque estaba teniendo atracones. Nunca le he oído a alguien que me había dicho de que la restricción podía llevar a la epicidad de atracón, nunca nadie. Y lo primero que te propone Catherine es dejar de hacer dietas. Yo digo, si dejo de hacer dietas aumentando 30 kilos con atracones, voy a terminar aumentando 100 kilos. Pero no sé, todo me decía dentro mío de que era por ahí, que lo tenía que hacer y dejé de hacer dietas. Y los atracones se fueron. Pero bueno, hay todo un proceso que seguramente ahora lo vamos a seguir contando porque yo con esos 30 kilos me quedo después, un tiempo, dos años. Y esos 30 kilos me enseñan a mí más que lo que cualquier otra coach de imagen corporal me pueda haber enseñado, que es la relación conmigo misma. Bueno, no sabía toda esta historia y es que, bueno, me he emocionado. Tengo la piel de gallina y la verdad que solo tengo ganas de comprar tu libro y leer la historia completa. Porque seguro que hay, bueno, pues hay más historia, con más calma, ¿no? O sea que, bueno, muchas gracias por haberte compartido todo esto porque no es fácil. Bueno, no sé, a lo mejor para ti ahora pues ya es más fácil contarlo. Ahora se puede hablar, sí. Y claro, esto entiendo que es lo que te llevó a cambiar, ¿no? Del gimnasio a hacerte coach para comer intuitivo. Y esto entiendo que primero lo hiciste para ti, ¿no? Pero luego has acabado acompañando a personas. ¿Qué te ha llevado a hacer esto? Lo que pasa es que empecé a viajar para Estados Unidos porque en ese tiempo, hace cinco años atrás, existía internet pero no teníamos como la concepción de que podíamos hacer capacitaciones a través de internet, ¿cierto? Como estamos haciendo ahora a través de Zoom. Esto no es la pandemia, nos abrió a ese cosmos, ¿no? Pero viajé a Estados Unidos y siempre digo, no estoy totalmente de acuerdo con todo lo que habla Anthony Robbins, pero Anthony Robbins me enseñó a entender mi cabeza y a ser observante de mi cabeza y a yo hablarme con lo que yo quería para mi vida, ¿sí? Ese entrenamiento me lo dio Anthony Robbins. Hice varios seminarios con Anthony Robbins, vendí el gimnasio. Hice comer intuitivo, pero para mí no lo hice con las creadoras de comer intuitivo, lo hice con una chica que conocí en Anthony Robbins que también me enseñó sobre comer intuitivo. Lo hice con ella y todo lo empecé a hacer para mí. Entonces, ¿por qué? Porque yo tenía que yo transitar esto. Además, no tenía... Había vendido el gimnasio y yo creí que eventualmente me iba a tener que buscar otra carrera. O sea, al mismo tiempo le estaba ayudando a mi papá a abrir una fábrica de zapatillas para... tener un trabajo, ¿no? Fábrica de zapatillas totalmente diferente a todo lo que había estudiado. O sea, me despersonifiqué totalmente. Tuve que dejar lo que creía que tenía que ser en la vida para estar abierta a lo que la vida me iba a mostrar que sí podía ser, que no se acababa y todo. Entonces, empiezo a viajar, lo hago todo para mí. Empiezo a transcurrir ese primer año de comer intuitivo que yo me propuse un año primero. El primer año, después de... Ya llevo cinco años, ¿no? Pero ese primer año me propuse que lo iba a probar, que todas las ganas que tuviera de bajar de peso las iba a dejar de lado. Y que dentro mío eventualmente yo sentí... Eventualmente, si esto lo hago bien, el comer intuitivo, ¿no? Porque yo creo que todos pensamos así cuando empezamos. Si esto lo hago bien, eventualmente voy a bajar de peso. ¿Sí? Esto lo tenía presente en mí. Pasó el año, pasó el año, no había bajado un gramo de esos 30 kilos que había subido, ¿sí? Estaba en obesidad tipo 1. Entonces, imagínate la cantidad de cosas que me decían los médicos cuando iba a los controles. Controles de mis hormonas, controles... Y yo les quería explicar lo que yo estaba pasando y no había forma que me entendieran lo que estaba pasando. Y me dicen, bueno, pero... Eventualmente vas a volver, ¿no? A lo que estabas haciendo, eventualmente... No. Porque todo lo que estaba haciendo solamente me mantenía, me mantuvo 16 años en la conducta. Todo bajo una imagen de fitness, pero explotó. Eso explotó. Y no se lo podía comunicar a los médicos y todavía tenemos una resistencia de comunicarlo a los médicos. Y me propuse ese año como era intuitivo, después de ese año estaba feliz. No sabía que existía ese tipo de relación con la comida, ¿sí? No sabía que existía esa paz, esa mesura que se da natural, ese equilibrio de tu apetito, esto de que yo me creía adicta a los dulces, no fui nunca adicta a los dulces, estaba pasando mucha hambre, es totalmente diferente. Y se equilibró en un año, pero al año tuve una crisis y esa crisis fue de que, claro, tenía los 30 kilos encima y dentro de mí, en mi cabeza, estaba todavía de que no era que con el comer intuitivo estás en paz con la comida y todo, pero ya estás con esos 30 kilos, vas a tener que empezar a hacer algo, ¿viste? Y llega a mí un libro que nadie la cita porque son de las madres de todo esto. Estoy hablando de Jane Hirschman, el libro este se publicó en el año 82, ¿sí? Nadie lo lee, pero yo siempre le digo, leanlo. Todavía no existía comer intuitivo, pero ellos ya estaban hablando de todo esto. Jane Hirschman y Carol Munter escriben este libro que se llama Cuando las mujeres dejan de odiar sus cuerpos y en uno de los capítulos de la relación con el espejo me dice ¿y qué si esta, este, es el cuerpo y el peso en el que vas a vivir toda tu vida? Tuve un mes llorando, un mes que me despertaba a la noche con pesadillas que yo decía no puede ser, no puede ser, no puede ser, este es el cuerpo que me voy a quedar para toda la vida después de todo el trabajo que hice y yo un día en que algo se quebró en mí y entendí y dije voy a ser feliz, quiero ser feliz, yo no quiero sufrir. Mira como un mes llorando porque no acepto este cuerpo, nunca he aceptado mi cuerpo estando más flaca, más fitness, nunca lo he aceptado, nunca he estado en paz y estoy tan en paz con la comida que bueno, voy a seguir por acá. Si estos 30 kilos se tienen que dar acá, que se queden y ahí es un breakthrough, lo que se llama una trascendencia en coaching que es cuando en tu mente encontrás otro campo de juego y de entendimiento de las cosas y entendí que me voy a hacer a mí misma feliz y empecé a viajar. Empecé a viajar por eso mi libro empieza cuando estoy haciendo uno de los últimos viajes que hice solamente por conocer el mundo que fue en Hawái y que el segundo libro tengo más experiencias que cuento que tuve en Hawái porque en Hawái caigo en la casa de un chamán y cuando vos después ves mi historia por arriba y vos creés que hay algo mágico que ocurre con las personas o que hay alguien manejando los hilos por arriba yo puedo decir que mi historia es así. Yo no puedo dejar de entender que había algo más que me estaba cuidando todo el tiempo. Yo no sabía que en Hawái iba a la casa de un chamán y no puse nada en el libro de las conversaciones con el chamán solamente puse de que estaba en Hawái en el segundo libro que lo estoy escribiendo y ya lo estoy terminando hablo sobre toda mi experiencia con ese chamán y todo lo que predijo para mí y todo lo que hoy se está dando y que estoy entendiendo recién ahora después de unos cuantos años empecé a viajar y entendí por dónde pasaba esto de hacernos a nosotras mismas felices entendí que no estaba determinado por mi cuerpo entendía que yo podía ser feliz más allá de mi cuerpo entonces esos 30 kilos me llevaron a necesariamente me obligaron me pusieron contra la pared para que yo desarrollara una relación que no tenía conmigo si esos 30 kilos si hubieran ido con el primer año de comer intuitivo mi proceso no hubiera estado completo por eso cuando yo ahora doy clases que seguramente has visto de voy a bajar de peso qué va a pasar con mi peso yo creo que el peso es solamente una herramienta de la vida enseñándote aprovechalo en el que estés ahora es el perfecto para vos poder desarrollar esa relación que no va a ser igual si no estuviera ese peso trascende el dolor sentirlo el dolor pero trascende el dolor de que es estar en un cuerpo que no te gusta para entender algo más de vos que es esto de que cómo te relacionas con vos y cómo tenés experiencias placenteras de felicidad y abundantes dentro de tu cuerpo más allá de cómo tu cuerpo se ve cuando conectamos con eso pucha ahí lo que te diga el médico lo que te diga tu familia lo que te diga la sociedad se desvanece o sea no tiene efecto sobre vos y es por eso que las llevo hasta ahí a las chicas las llevo las llevo les tengo que enseñar de que el peso es un comunicador es una situación cuándo se va a ir si se va a ir o no se va a ir eso lo va a determinar tú tu aprendizaje y la vida y lo que tenga preparada la vida para vos pero hay una enseñanza mucho más digna ahí abajo entonces cuando dejamos de enfocarnos en el dolor que tenemos por como nuestro cuerpo se ve y la cantidad de kilos que tenemos arriba y podemos ver esa enseñanza ahí ocurre la magia y creo que eso es lo que me permitió después empecé a vivir como feliz entonces dije completé mi proceso entonces empecé a escribir el libro y todavía tenía esos 30 kilos encima y escribo el libro y publico el libro y lanzo el libro y después que lanzo el libro y todo no sé qué pasó en mí decido venir a Brasil y es como que mi cuerpo se empezó a equilibrar en un peso que es un más bajo que esos 30 que me había subido pero yo no intencionalmente pasó ¿por qué pasó? ¿en qué momento pasó? ¿qué es lo que hice? yo creo que todo estaba ya dado para que mi cuerpo hoy esté en este peso ¿voy a subir de peso eventualmente? sí, sin verdad ahora se voy a subir de peso si tengo algún tipo de como ser ahora estoy transitando una infección pulmonar no es COVID no saben qué es estoy tomando corticoides ¿puede llegar a subir de peso mi cuerpo con corticoides? sí pero yo ya sé cómo transitar las diversidades de mi cuerpo las variabilidades de mi cuerpo entonces me permiten transitar el proceso de por ahora estar con falta de aire no poder hacer todo estar incómoda con mi respiración desde una perspectiva de compasión de esto de que hay mucha más sabiduría de la que creemos es más no es por desmerecer la ciencia amo la ciencia estoy estudiando neurociencias pero la comunicación con tu cuerpo te da información que no te va a dar nadie desde afuera ni con conocimiento científico es por eso que abogo esto de la conexión corporal y la conexión corporal y es por eso que llego a lo que estoy haciendo hoy lanzo mi libro y no había nutricionistas que hablaron de esto no había nadie que hablara de esto entonces todas las que empezaron a leer mi libro me dicen no empezaste a dar cursos entonces mis primeros cursos que yo empiezo a dar mis primeras alumnas eran casi todas nutricionistas porque ellas primero ellas habían pasado por esa situación con el cuerpo y habían terminado de estudiar terminado estudiando nutrición para resolver su problema con el cuerpo entonces caen nutricionistas que primero tenían que pasar el proceso de eso y hoy quizás nutricionistas que están haciendo capacitaciones mayores o ellas están dando consultorio con todo este abordaje de libertad de dietas pero empiezo a dar esos cursos cuando nadie estaba dando esto es por eso que los empiezo a dar hoy hay muchas nutricionistas que están alineadas al movimiento que están alineadas a la cosmovisión yo sigo dando mis cursos estoy dando clases gratuitas todos los miércoles en YouTube porque considero de que esto tiene que ser una educación para todos global entonces dije voy a liberar el conocimiento a todos bien vengan a YouTube tomen la clase conmigo todos los miércoles durante todo este año para que este conocimiento de mi proceso de lo que yo aprendí de lo que seguramente podés aprender con el Nutri valoro totalmente el acompañamiento realmente creo que necesitas estar acompañada pero el que no pueda el que no pueda afrontar económicamente eso el que no pueda realmente lo pueda tener libre este conocimiento porque este conocimiento merece estar libre allá afuera no merece ser pago para obtenerlo entonces dije bueno libero todo el conocimiento así la gente esto se difunde realmente claro sí que es verdad que bueno has dicho tantas cosas estaba pensando varias cosas la primera creo que quizás en tu proceso también lo que ahora me decías que estás tomando unas pastillas porque por tu problema de respiración que tienes ahora puntualmente que si cambiara tu peso que digamos que tú no volverías a sufrir porque tu felicidad ya no está en manos de un número y además empecé a tener o sea mi cuerpo no es una identidad de quizás ah no me importa ahora entonces antes me importaba y ahora no está este punto en el que decís bueno ya no me importa pero yo abogo por trascender ese punto es un proceso largo es largo en el tiempo el comer intuitivo se da como mucho más rápido en las chicas pero después este proceso de reprogramar la relación con tu cuerpo y la imagen corporal es mucho más extenso en el tiempo hoy sí tengo apreciación con mi cuerpo no es que ya bueno estoy así tomo el disparo y no me importa ya no me importa si sube o no sí me importa porque me importa la comunicación que yo tengo con mi cuerpo el que aumente o no es una variable todo lo otro que me está comunicando por dónde siente el dolor a dónde siente la falta a dónde siente la inflamación qué tipo de respiración yo soy quinesióloga si yo no hago ejercicios de respiración es que tenemos especialización en terapia respiratoria quién va a hacer ejercicios de respiración entonces si yo no sé aprendo a leer mi cuerpo con toda la información que me está dando en este momento en realidad estaría como también negándolo un poquito que está bueno pasar por ahí porque has peleado tanto con tu cuerpo que te pones en un punto en el de neutralidad corporal en que bueno eso no me importa ahí el cuerpo yo abogo siempre por trascender eso en el de que el cuerpo es una fuente de información el cuerpo es una fuente de información constante de hecho cuando a ti te pasó esto precisamente de que ya no podías ir a entrenar que no tenías fuerza tu cuerpo realmente lo que te estaba haciendo es que te estaba hablando y te estaba diciendo hasta aquí hasta acá como el límite que te puse para que pudieras hacer este cambio realmente y me puso un límite bien grande porque no lo escuchaba claro porque si somos más sutiles al escuchar es como que tenés una pareja que no la escucha y en un momento que se enoja y dice y te grita viste y dice pero si no me escuchas no básicamente hizo eso el cuerpo a mí no me gritó me tiró una bomba molotov porque en realidad la forma en que me tuvo que parar arrinconar y decir Noelia fíjate fue bien fuerte o sea lo mío no fue intuitivo decir ay me suena esto lo que está pasando no lo mío fue una cachetada bien grande porque estaba muy ciega por eso cuando las chicas me llegan a mí con las mismas excusas o los mismos discursos que yo ponía a la propuesta de la situación sí todo 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 bueno siempre yo es lo que suelo escuchar más y donde yo también hasta hace poco yo también pensaba que bueno pues que era bueno estar en tu peso saludable por salud y te tengo que decir que en cambio aunque yo lo pensaba fíjate que no sé que no sé por qué siempre he tenido como una intuición de a mí siempre me han sobrado kilos más menos pero siempre me han sobrado y como también pasa un trastorno desde hace seis años empecé a respetarme y decir bueno vale muy bien no tengo el peso que según estas tablas de normo peso debería tener pero es que a mí no me apetece pasar por el sufrimiento de restringir controlar pues todo esto pero fíjate que yo no era consciente de que podía estar sana yo me sentía sana pero a mí me pasa esto que yo veo al médico y depende del médico a veces me dice algo a veces no pero el médico muchas veces me sigue diciendo a lo mejor voy para imagínate el ginecólogo para hacerme una revisión y me dice pues tendrías que perder peso y entonces no entiendo no entiendo por qué se mide la salud con el peso si hay tantos indicadores y entonces todo el mundo con el peso siempre tiene la salud en la boca y fíjate que yo no terminaba de comprarlo porque si no también lo hubiera hecho para mí hubiera adelgazado esos kilos que supuestamente me sobran respeté eso de mí pero en cambio cuando alguien me contaba no por salud yo pensaba sí sí pensaba sí sí pero yo pensaba pero para mí no ¿sabes? o sea que yo creo que en el fondo mi intuición me decía que no pero no conocía todo esto no conocía todo esto que tú por eso te sonó tan familiar es decir yo sabía que esto era así yo sabía que algo más tenía que haber pero no lo he encontrado exacto claro sabía que había que tener algo más pero claro ¿cómo puedes hacer este cambio si no encuentras esta información? es muy complicada porque para mí por ejemplo el médico es una autoridad es una persona que para mí es la autoridad los médicos entonces claro cuando yo iba al médico y me decían pues deberías adelgazar que luego yo cuando le decía mira yo es que ya he adelgazado 20 kilos entonces ya el médico se callaba y decía bueno pues no te preocupes tampoco estás tan mal tampoco estás tan mal tampoco estás tan mal bien qué consuelo más lindo sí o sea conversaciones que era como bueno a ver cómo salgo de esto me voy y yo hago lo que me dé la gana yo solo quiero que me hagas la revisión y de todo esto paso pero claro hay millones de mujeres que pasan por esto y lo pasan mal y realmente se creen al médico y salen de la consulta del médico pensando es que es verdad me tengo que adelgazar entonces es que es un problema y por eso creo que es tan importante y tan bueno que puedas compartir la información que estás compartiendo porque es que es súper súper necesario es súper necesaria tengo ya en realidad mi información al yo no ser nutricionista cuando los médicos evalúan lo que yo hablo lo primero es bueno podés hablar de esto porque vos no sos nutricionista y yo tengo varios hates médicos no tuve una experiencia muy fea pero no estoy hablando de comida no estás dando detalles no no estoy dando no enseño nutrición enseño de toda una relación y una conducta que es un campo que no lo habíamos experimentado que pero fíjate yo voy a seguir mi activismo cierto es más por eso estoy haciendo ahora la maestría en neurociencias para decirle mira ahora tengo una estudia en neurociencia que avala esto pero básicamente es porque realmente necesitamos de que esto segue a todo lo que es el claustro médico efectivamente y además es que creo que tampoco estás hablando de alimentos o sea no hablas de alimentos y yo lo que veo que bueno a lo mejor me equivoco me corriges pero yo lo que veo que hablas mucho de creencias ¿no? de que al final sí porque tengo toda mi bajada de coach claro entonces realmente yo también estoy estudiando programación neurolingüística y justamente lo que me están enseñando es todo el tema de las que también creo que por eso en este momento de la vida quizás me ha llegado toda esta información estaba mucho más receptiva claro porque la mente es hermoso no todo el mundo está preparado para esta información hay personas con las que empiezo claro yo ahora como estoy adentrándome en toda esta información de la alimentación respetuosa de la liberación corporal pues estoy como de subidón de los temas y los comparto con personas que claro que no que me miran como diciendo pero que que estás diciendo ¿sabes? es como que cuestionan no entienden que yo lo comprendo ¿eh? porque yo al principio era como uy esto me gusta pero a la vez era como será verdad porque era como muy bonito para mí es bonito yo entiendo que para personas que no hayan pasado por una historia similar o que hayan tenido problemas con su cuerpo con la comida pues quizás es como que que están diciendo estas mujeres ¿no? puedo llegar a entender que que no tengan la mente abierta porque cada uno está en su momento y punto pero que que no es fácil que no es fácil asimilar esta información porque nos han contado desde que somos pequeñas que debemos ser de una forma que debemos encajar en un molde que debemos tener un cuerpo determinado que si engordas es lo peor que te puede pasar en el mundo y no somos bueno yo no era hablo por mí yo no era ni consciente de que tenía miedo a engordar o de que dentro de mí en el fondo tenía la idea de que lo peor que te puede pasar en la vida es ser gordo no ser aceptado y es duro porque tenemos mucho más miedo fíjate en las encuestas y en las estadísticas que siempre han habido desde el 2015 para adelante para mencionar estadísticas actuales desde NEDA que es la la Organización Nacional de Zonas de Alimentación de Estados Unidos hasta otras encuestas mundiales como Nafa hablan de esto de que las mujeres cuando le dan a elegir entre engordar o una guerra mundial o una pandemia o tener COVID antes de engordar eligen la pandemia la guerra o tener COVID antes de engordar hay un 70% de mujeres que responden así yo hubiera respondido así también no era ajena a eso pero no entendía desde dónde venía eso y por qué crees que esta sociedad en la que vivimos ahora tiene tanto miedo a engordar bueno es justamente lo que estabas hablando hoy nos han hecho creer nos han hecho creer primero seguimos usando el índice de masa corporal mi Dios obsoleto por donde lo veas o sea solamente saber de qué ese índice se creó era el índice de Ketelet no pero se creó en el año 1800 1820 y se empezó a reformular después en el 1860 estamos hablando de más de un siglo atrás eso solamente por saber de que la fórmula viene de más de un siglo atrás te tiene que decir ya mucho ¿no? y sin embargo no se creó para la ciencia fue un método de predicción de un astrónomo un físico para medir la población belga los belgas son todos blancos flacos y altos ¿no? huesos largos longuilíneos tienen otra contextura es un arrasado el arrasado o sea no cabemos todos ahí dentro después se empezó a filtrar en todo lo que eran las aseguradoras en Estados Unidos en los años 50 los 40 y los 50 ya de la del siglo XX como método de predicción si con el peso y la altura podemos hacer una predicción si esta persona va a estar viva cuánto tiempo qué tipo de seguro le cobramos se dan cuenta ese era el razonamiento detrás del índice de masa corporal y entonces como se empezó a filtrar en las aseguradoras para hacer este tipo de predicción si te damos un seguro o no cuándo te cobramos tu seguro de acuerdo a tu peso y tu altura si vas a vivir mucho o no se empezó a filtrar digamos en los ámbitos médicos ¿por qué? porque la aseguradora está muy ligada a toda la parte de medicina porque trabajan todos los aseguradores de trabajo trabajan ahí nomás codo a codo con la medicina entonces se empezó a filtrar a los consultorios médicos también empezó a tener modificaciones el índice de masa corporal que tenemos hoy fue modificado la última vez en el 98 donde se bajaron los parámetros el normal iba antes de hasta el número 27.9 y hoy está 24.9 se bajaron todos los parámetros entonces de un día para otro una persona que tenía un peso normativo se levantó con obesidad y el que era obeso se pudo levantar bueno el que tenía sobrepeso se pudo levantar con obesidad eso sí como se bajaron los parámetros quedaste digamos en otra en otra caja digamos en otra clasificación y de la noche para la mañana con la nueva clasificación ahora tenías que bajar de peso casualmente cuando se hizo la modificación desde la organización mundial de la salud siempre cuando citamos la organización mundial de la salud tenemos que ver quiénes están financiando todo lo que la organización mundial de la salud está sacando totalmente respetable pero veamos desde dónde viene el dinero y ahí te vas a dar cuenta desde dónde viene el motivo entonces quiénes eran los que habían financiado este estudio para la reorganización del índice de masa corporal eran los dos laboratorios que en ese entonces manejaban la primera droga que había que tenía anfetaminas para bajar de peso entonces si yo tengo más población que se cree que ellos creen que necesitan bajar de peso tengo más mercado para vender la droga que la tomaban como un caramelo vos sabías cómo era el uso de anfetaminas cuando empezaron a alargarse las anfetaminas era me como las anfetaminas y nadie lo escondía nadie lo escondía era como comerse un caramelo entonces y nunca más se volvió a cuestionar siempre quedó y hoy hasta los ministerios de salud de los países utilizan el índice de masa corporal para bajar leyes entonces cómo no vamos a estar reembebidos en toda esta cuestión ahí queremos llevar el cuerpo al extremo hoy se sabe con estudios de que lo que es normo peso en realidad tiene mucho más riesgo menos expectativa de vida que un peso en el índice de masa corporal solo de referencia 28, 29, 30 que sería sobrepeso obesidad tiene menos expectativa de vida si vamos solamente a la expectativa de vida no nos va a decir si está bien la capacidad de cardiorrespiratorio no nos va a decir de sus niveles en sangre no nos va a decir nada de esa persona si quiere hábitos o no que puedan sumar a su salud al final lo que hay que entender también que esto también me explotó la cabeza el día que me lo planteé que nunca me lo había planteado y el día que me lo planteé claro es que a ver un cuerpo delgado puede ser sano o no o no y un cuerpo grande o gordo como lo queramos llamar también puede ser sano o no es que no depende del peso del tamaño de esa persona depende de cómo esa persona viva eso y esa salud en todas las tallas en realidad no es que ayer me hacían una pregunta en la clase de que una persona de 250 kilos no tiene salud no no entiendo cómo es que puede haber salud en todas las tallas salud en todas las tallas no es que hay salud en todas las tallas es que la talla no determina tu salud ese salud en todas las tallas entonces una persona flaca puede estar saludable pero también puede estar enferma y se cree que hay un 30% de las personas flacas que llegan a consultas médicas recién cuando sus enfermedades crónicas o sus dolencias están muy avanzadas porque no fueron al médico justamente porque son flacas entonces esa salud en todas las tallas no está determinado por tu talla tu salud entonces estamos todos todos o sea las enfermedades no nos las agarramos nosotros las enfermedades se dan imagínate si yo me tuviera que poner culpar por lo que tengo ahora en el pulmón la infección que tengo en el pulmón yo me lo ocasioné ¿entendés? se dio ¿cómo se dio? no sé ni siquiera es COVID pasó me cambié de país me mudé estoy viviendo en otro ambiente algo puede haber pasado tengo una infección entonces no está determinado por mi peso tampoco tenemos miedo de engordar más que miedo perder un pariente de cáncer así dicen las encuestas tenemos más miedo de engordar que perder a un pariente o preferiríamos no engordar antes de reencontrarnos con un amigo que hace mucho que nos vemos eso dice de nuestra escala de valores el miedo se experimenta como un miedo real psicológicamente es como si un león viniera a comerte y está en peligro tu vida es por eso que yo ante el aumento de peso fue esto de no tengo más ganas de vivir mi sentido de vida estaba tan ligado a un número a una talla que en el momento que esa talla subió mi sentido de vida se fue también con esa talla es real es real se vive real se experimenta con una reacción simpática en el cuerpo al medio engordar sí sí totalmente es estresante sí es real pero eso no significa que sea necesario para la subsistencia y ahí es donde encontramos el key de la cuestión el cuerpo es necesario para la subsistencia del cuerpo no es un miedo creado se experimenta como real pero es creado totalmente bueno a mí este tipo de miedo también me llevó precisamente hace años a tratar mi trastorno alimentación o sea que al final no está bien sentir este miedo pero fue lo que me impulsó era como o hago algo o como tú dices yo tampoco tenía ganas ya ni de vivir y para mí o sea que ahora recordar eso es como Dios mío pero como he podido darle toda esa energía todo ese valor todo ese poder a una talla a un número a un físico y bueno por eso me parece tan importante la divulgación pero se lo dimos se lo dimos porque nos enseñaron hay que tener mucha compasión en eso y así le enseñamos a nuestro cerebro nuestro cerebro va a tener una tendencia a querer volver ese parámetro de medición del valor de la vida del sentido de la vida sí porque es el caminito que le hemos enseñado más fácil entonces hay algo mal en tu vida y ahí nomás va a decir ay y el cerebro va a decir baja de peso un poquito y te vas a sentir mejor ¿viste? es un camino que lo hace fácil porque es el que hemos practicado 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 se puede reprogramar totalmente claro poder ser libre de eso totalmente hoy se entiende hay muchos de los activistas de trastornos de la conducta de la alimentación que dicen si te han dicho de que de un trastorno de la conducta de la alimentación no se sale más y se vive toda la vida y es algo con lo que tenés que empezar a aprender a convivir yo creo que es mentira si se puede salir tenemos esta capacidad de neuroplasticidad en el cerebro que es milagrosa nuestro cuerpo es un milagro siempre hay una frase que me mandó una seguidora una vez que dice imagínate que te regalan una máquina de hacer magia y que vos solamente la utilizas para colgar ropa ese es tu cuerpo es una máquina de hacer magia y bueno y nuestro sistema nervioso es genial es genial tenemos esto que se llama neuroplasticidad podemos reprogramar ciertas cosas que creíamos que sentíamos y que hicimos por mucho tiempo si se puede porque es parte es científicamente comprobado se puede reprogramar y yo te quería preguntar entonces con todo esto que estamos hablando del peso y de las tallas y de los cuerpos grandes ¿cómo crees que la sociedad podríamos dejar de tener miedo a los cuerpos grandes? bueno ¿cómo podríamos dejar de rechazar los cuerpos grandes? porque mira el rechazo del cuerpo grande viene por el estereotipo la estigma ¿no? creemos que el que tiene un cuerpo gordo es porque le hemos añadido cualidades ¿no? ese cuerpo gordo vemos una persona gorda y creemos o sea este es un vago le gusta mucho comer no se mueve es un dejado ¿sí? bien entonces tenemos que nosotros empezar a cuestionar eso para nosotros ¿por qué una persona empieza a cuestionar eso? porque lo empieza a vivir con sus más cercanos no empezamos ningún cambio en esta vida sino es porque sabemos que vamos a obtener un cambio cercano que nos va a impactar a nosotros entonces este cambio empieza siempre por las personas y después se traduce la sociedad siempre hay una historia personal que nos toca entonces por lo general vemos de las madres cómo juzgan a sus hijos y lo primero que llegan a mí son mujeres que en su relación capaz que conflictiva con su cuerpo con su imagen y con la comida estaban metiendo el hijo que el hijo es un nene gordo porque me dice pero mi nene es un nene gordo ¿qué es lo que voy a hacer? entonces tuvieron que empezar a ver a los cuerpos y a la diversidad de los cuerpos desde otro lado ya no con ese estigma con las cualidades que le habíamos añadido inconscientemente dejado fracasado vago porque les tocó relacionarse con alguien cercano a quien aman y tuvieron que aprender otra forma de entender a esa persona entonces siempre empezamos digamos con los que más nos empiezan a tocar y con lo que más nos toca personalmente y después extendemos a la sociedad y empezamos a dejar de juzgar entonces hay una hay una historia de la autora del movimiento de Body Positive que es la empresa que hace todo lo que es reprogramación de la imagen corporal específicamente en poblaciones con trastornos de la contra de la alimentación estoy hablando de Conik Sobak la autora del libro Embodiment Habitar Tu Cuerpo ella da un ejemplo y dice que cuando ella empezó todo este todo este camino empezó a decir bueno entonces voy a dejar de juzgar a la persona de cuerpo grande y voy a empezar a conocer a la persona de cuerpo grande y justo la vida le presenta como una situación en la que estaba volviendo de un viaje a su ciudad natal en Los Ángeles no en San Francisco y le toca justo el asiento del avión en clase económica al lado de una persona de cuerpo muy grande de cuerpo muy grande una situación bien incómoda entonces la vida le estaba diciendo esta es tu oportunidad acá podés aprender Connie básicamente le estaba diciendo eso se siente y esta historia la cuenta se sienta al lado la zafata antes de ir a sentarse le dice ya voy a buscar un lugar donde moverte porque seguramente vas a estar re incómoda y ella le dijo no necesito moverme del lugar viste la zafata todo el mundo entonces todo el mundo sabiendo de que estaba la persona gorda ahí en ese asiento todo el mundo alejando senos queriendo caer en el asiento del lado y ella dijo voy a trascender esto voy a dejar de juzgar y que esto que me habla en la cabeza de lo que la persona gorda es y voy a trascender y voy a conocer a la persona gorda se sienta al lado y ella habla dice eso estaba pasando en ese entonces todo un proceso también de reconciliación con su cuerpo y cuando empieza a hablar con este hombre este hombre se dedicaba a la sanación espiritual a través de cuencos tibetanos y dice de que solamente escuchar la voz de esa persona genera un estilo de paz y en ese vuelo le hace una terapia energética y un proceso que estaba viviendo ella estomacal lo deja de tener ella siente que hay algo que se cortó y se quebró dice el regalo que esa persona me dio me va a hacer entender que yo nunca más puedo juzgar a una persona por su envase no puedo juzgar más a una persona gorda por su envase que es mi trabajo trascender ese estigma el personal y en el momento que yo lo haga otra persona también lo va a hacer y otra persona también lo va a hacer y otra persona también lo va a hacer y eso se transforma en un movimiento social porque la sociedad lo hacemos las individuales todas juntas entonces eso cuenta esa historia y dice si yo hubiera dejado que mi estigma fuera mucho más grande que el prejuicio fuera mucho más grande nunca me hubiera sentado al lado de él lo hubiera hecho caso a la zafata me hubiera sentado hubiera tenido un vuelo normal común y corriente como el resto de los vuelos que he tenido en mi vida y nunca hubiera recibido ese regalo que esa persona tenía para dar esa historia es genial esa historia es genial muy bonito la verdad que sí fíjate estabas hablando no tiene nada que ver pero sí que es verdad que a mí una de las cosas que me impulsó a ir a terapia cuando tenía el trastorno y estaba ya en el top del sufrimiento me acuerdo que cuando fue la primera consulta y me dijo ¿qué quieres? yo le dije quiero verme con los ojos que me ve mi marido porque es que a él le daba igual que pesara 20 kilos más que pesara 20 kilos menos que él siempre me veía bien porque es que él no me medía por como diciendo yo que él no me medía porque siempre me veía estupenda siempre él siempre lo veía con la misma cara de enamorado con la misma forma y en cambio yo mi humor iba en función de la báscula sí entonces no tiene que ver pero sí que veo ahí sí tiene que ver totalmente tiene que ver porque los juicios que emitimos hacia afuera son los mismos juicios que trabajamos con nosotros mismos entonces si vos ves una persona con un cuerpo que vos no querés tener va a ser un juicio hacia esa persona pero también va a ser un juicio hacia vos de nunca te dejes llegar a eso porque no te gusta eso que estás viendo afuera cuando cambiamos esa charla esa comunicación interna que tenemos la forma en que nos percibimos yo hoy siempre les digo yo hoy veo fotos yo me hice una sesión de fotos cuando los 30 kilos de encima vos las viste en esas sesiones de fotos sigo posteando esas fotos mucha gente se cree que digamos mi cuerpo es ese mi cuerpo cambió y muchas veces cuando posteo esas fotos pierdo seguidores yo lo sé pierdo seguidores y eso me dice a mí mucho bueno bueno si son personas que no aceptan eso pues quizás no y me encanta que pase eso ¿sabes por qué? porque me sigue dando prueba me sigue dando prueba de de que hace falta esto precisamente de que hace falta esa visibilización necesitamos ver en redes sociales necesitamos ver la diversidad de cuerpos sí para porque yo crecí en la década de los 90 donde era hiper Olivia Palito la que salía en la portada de las revistas y yo creía que eso era lo que yo tenía que llegar no tenía otro punto de referencia más mi madre con sus dietas eternas entendía absorbir por osmosis de que eso era lo correcto entonces si tiene que ver los ojos con los que te ve tu esposo son los ojos de los valores con los que te juzga ¿entendés? sí y también con los que se juzga el mismo yo soy instructora de yoga y para mí dar las clases de yoga yo antes de la pandemia las hacía aquí al lado de mi casa de forma presencial y eso no me no me cuesta nada porque bueno es gente que conozco cercana pero cuando tuve que hacer el cambio y montar la escuela online fíjate que tuve resistencias porque era como claro y la gente que va a pensar porque yo no soy la típica profesora de yoga porque yo tengo un cuerpo grande pero fíjate al final dije mira es que me da igual o sea a mí me gusta esto yo lo quiero hacer lo quiero compartir y y lo hice y de hecho pues lo tengo tengo mi escuela de yoga online pero que no es fácil ¿sabes? bueno para mí no ha sido fácil porque por eso porque no se ven muchos cuerpos que no se han nos hemos creído nos hemos creído y explotar esa burbuja es dolorosa muchas veces nos hemos creído que es eso la es eso la verdad es esa la realidad es el mundo perfecto no existe es no existe es un 5% de la población bueno es más se cree que es hasta un 2% de la población hay estudios sobre las poblaciones de yoga y la dismorfia y la imagen corporal también siempre cuando cito estas cosas no estoy hablando en contra estoy hablando de la realidad de cómo se filtra esto yo también yo también cuando me metí en mis cursos de tecnicatura de entrenamiento físico yo me metí porque decía si yo me aúno y me alineo a lo que ellos sienten creen yo me voy a transformar en uno de ellos pero eso hace que las personas el resto el 95% de la población no tenga inclinación a practicar actividad física porque se siente físicamente incompetente porque debería verme de determinada manera para moverme cuando es algo maravilloso disfrutar es maravilloso porque a mí realmente lo que me ha ayudado a tener una buena relación con el deporte ha sido el yoga porque yo antes iba al gimnasio pero como tú contabas era más compensatorio o era más como una obligación era más como venga que tienes que hacer esto y no como ahora que es que lo disfruto que me encanta que para mí es placentero pero es más por eso te digo de que el proceso es un 20% el comer intuitivo el dejar de hacer dietas y después hay todo un campo bien grande de exploración que hay que seguir por detrás y Noe ¿qué le dirías tú a las mujeres hombres o personas que nos escuchen y que ahora mismo estén en bucle con dietas y con la insatisfacción corporal? en realidad esta pregunta siempre la hago cuando me dicen estoy empezando a comer intuitivo le pregunto ¿por qué? y casi todas las respuestas casi todas ¿no? la mayoría no todas son igual pero apuntan esto de que probé con dietas probé 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 y hay algo que se rompió esa voluntad que tenía para hacer la dieta o mis pesos se catapultó o subía y bajaba y subía y bajaba y hay algo que ya perdió sentido aun cuando quiera hacer la dieta aun cuando quiera bajar de peso hay algo que ya no puedo no lo puedo hacer entonces llega en ese punto de saturación que le llamo yo y por lo general todos llegan en ese proceso antes de ese proceso no sé si yo trataría de enseñarle comer intuitivo a una persona porque no está preparada digamos haberlo pasado por el cual puesto de decir la dieta ya no me sirve no estoy en contra de los que hacen dieta si tu estilo de vida así lo determinas y estás en paz con eso seguilo haciendo de verdad en realidad si una persona lo quiere seguir haciendo yo no soy quien para decirle que no quienes se llegan al comer intuitivo son los que ya entendieron y escucharon su cuerpo y su cuerpo les dijo hasta acá vos me empezás una dieta el lunes a la mañana y yo el lunes a la tarde te voy a estar dando un atracón básicamente eso llegaron a una saturación decir no puedo hacer una más no puedo contar más calorías no puedo más no puedo más ese punto de saturación es donde digamos les hace sentido esto cuando llegas a que te hace sentido esto a entender de que la dieta en realidad causa más mal que bien en el peso en el metabolismo en la relación con tu cuerpo en la emocionalidad y en tu salud psicológica en todo eso empezás un proceso en el que vas a tener mucho miedo vas a tener mucho miedo por lo que va a pasar con tu peso sí por eso has hecho tantos años de dieta por el miedo que tenés con el peso sí lo vas a tener que liberar vas a empezar un proceso en el que vas a escuchar tu cuerpo vas a empezar un proceso que capaz que comas muchas cosas que hace mucho tiempo te probías comer que las comías en escondidas que las comías con los episodios de descontroles o atracones pero que no podías relacionarte en paz con eso vas a tener capaz que mucha hambre vas a empezar a escuchar tu hambre te va a dar miedo escuchar tu hambre sí es un proceso te voy a promoter algo solamente paz te va a dar paz sí tu peso que va a pasar tu peso va a ser un aprendizaje en sí mismo qué va a pasar con cómo te ves al espejo te va a gustar tu cuerpo va a ser un aprendizaje en sí mismo el comer intuitivo y la liberación de la dieta es la puerta de entrada pero es un camino iluminador de autorreconocimiento y de mucha madurez yo sentí que maduré como persona emocionalmente y también en mi percepción de la vida maduré entonces si podés que seguramente muchas te van a ayudar por eso estamos ayudando a muchas personas dejar de escuchar esa vocecita genera el miedo que venimos escuchando hace mucho tiempo de que te dicen no vas a aumentar de peso y se va a acabar tu vida y no vas a bla 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 si lo podés transcender a eso y escuchar la paz que viene y un mensaje que es mucho más de calma desde tu cuerpo va a estar todo bien solamente eso qué bueno qué bueno me ha encantado tu respuesta porque además ha sido muy clara es decir si no estás preparada si no has llegado a ese tope que lo entiendo perfectamente cuál es cuando ya dices yo no quiero ni escuchar hablar de nada de esto saturación total es la palabra nos dan el clavo y yo no soy de las que pelean en contra de las personas que están haciendo dietas no quise probarlo y sentí como que mi energía se iba entonces entendí de que hay tiempos y también necesito respetar los tiempos de las personas claro cada uno está en su momento en su momento y si tú crees que eso es lo mejor es que hacerle pensar o sea gastar tu energía en hacerle entender todo cuando no está preparado sí no es mucho gasto de energía y terminas alejando más a la persona totalmente muy bueno me encanta esta reflexión me va a ayudar mucho si tratas individualmente con personas te va a ayudar mucho el respeto por los procesos los tiempos de las personas es mágico y es una ley universal no es tu función hacer cambiar a nadie solamente estar ahí cuando la persona ya esté preparada solamente eso acompañar a que se ha preparado efectivamente sí es eso la magia y nada más muchísimas gracias Noe porque ha sido un placer todo lo que nos has contado conocer tu historia y saber un poquito más de todo este mundo de comer intuitivo y de escucharnos muchas gracias gracias a vos